Oh, cuantos problemas tengo aquí en este mundo infeliz, pero mi esperanza allí está, donde todo es paz y amor, donde todo es paz y amor. Con ángeles a disfrutar, donde todo es paz y amor. Somos enfrentados por tu piel, hasta que en el cielo al fin de estar, tu piel, yo sé que los que va a dar, donde todo es paz y amor. Donde todo es paz y amor. Con ángeles a disfrutar, donde todo es paz y amor. Que gozo siento cuando pienso así, oh, gloria, aleluya. En su palabra puedo yo confiar, oh, gloria, aleluya. Guiarán mis pasos al lugar donde todo es paz y amor. Donde todo es paz y amor. Guiarán mis pasos al lugar. Guiarán mis pasos al lugar. Donde todo es paz y amor. Donde todo es paz y amor. Donde todo es paz y amor. Gracias por ver el video.